Muy bien, vamos a probar en este momento, a ver qué tal, este, si se escucha. Vamos a esperar un par de segundos mientras los demás compañeros se conectan. Ok, Oscar, este, ¿puedes escucharme? Me parece que sí, ¿verdad? A ver si alguien me puede corroborar eso, porque sí teníamos dificultades al inicio, hace como dos, tres minutos. Vamos a ver entonces, este, si pueden activar la cámara también, Luis Reyes, Rigoberto, Oscar. Bien, Oscar dice que no escucha nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si, muy bien, no me escuchan, déjenme revisar esto. Buenas tardes, yo sí lo escucho, fíjese el libro. Muy bien, ¿Alcides sí me escucha? Exacto, claro, y pelado. Gracias, Alcides. Entonces, creo que no es el problema, Jaque, no tengo yo dificultades con el audio, sino es que ustedes, bueno, algunos de los compañeros posiblemente. Vamos a ver quién más me puede escuchar, ¿verdad? Aparte de Alcides, este, no sé si Luis, Rigoberto, José Daniel, si me puede escuchar. Yo también escucho, sí. Ok, perfecto, muy bien, gracias. Ya hemos dos. Vamos a ver los demás, si a medida se van conectando. Vamos a revisar la conexión de audio. Normalmente esto lleva un poco de tiempo, al inicio, es la primera clase que se dan estos impases. Vamos a revisar acá. Vamos a ver si... Creo que el compañero Zamora no lo escucha, quizás por los auriculares. Es posible, es posible, quizás a veces hay que cambiarlos. Vamos a ver. O que los quite, tal vez quitándolos funciona. Sí, o quizás que lo vuelvan a conectar, a veces sucede eso. A veces da problemas la aplicación. ¿Verdad? Pero igual, José Daniel, tenemos Alcides. Este, vamos a ver si Luis, Oscar, Rigoberto y Dimas pueden escuchar. Sí, Luis Reyes se me escucha bien. Pues Reyes, gracias. Gracias. A ver si Oscar y Rigoberto, si también pueden. Porque, por cierto, sí tenemos esto. Muy bien, vamos a ver. Esto es lo que pasa siempre al inicio, ¿verdad? Vamos a ver los demás, a ver si se pueden conectar. Vamos a esperar un momento mientras se conectan los demás. Diego, ¿ahora sí me escuchas? No sé si Diego todavía escucha, como ya veo que aquí todos los audífonos. Sí, eso dice, pero yo creo que es el problema con el internet o con la aplicación. Bueno, o tal vez con el celular. Vamos a esperar un momento mientras... Mientras, paramos acá el material con el que vamos a trabajar. Vamos a esperar. Ahora, este... Sí, los demás pueden escucharme porque está un poco difícil, ¿verdad? Solo trabajar con... Creo que con Diego es el internet, posiblemente es la señal. Gracias. 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 Bueno, gracias. 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 Bien, vamos a ver entonces. A ver si damos ya inicio a esto. Diego. No doy nada. Sí, el primero. ¿Hoy sí? Sí. Sí. Está muy bien. excelente entonces bien entonces ya estamos pues más que acá con pues el audio ya más o menos activado Alfides puedes escucharme por supuesto que si gracias muy amable vamos a ver si Rigoberto me confirma si si le escucho perfectamente gracias muy amable Timas a ver si hola 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 si me escuchas perfecto gracias gracias muy bien vamos a dar inicio entonces a lo que es este curso falta uno no de hecho vamos a ver quien más de los que estamos acá ya me habían confirmado Oscar que si se escucha y también Alcides ya me había dicho José también me ha dicho que si verdad así que vamos a esperar mientras se conectan los demás son once participantes que van a estar dentro de este curso que es un poquito pesado por el tema de que son tres horas verdad es sábado de dos a cinco y domingo de nueve a doce pero pues voy a intentar de que las clases sean un poquito más amenas vamos a ver Oscar no escucho nada bien este vamos a ver bueno ya le dimos indicaciones a Oscar bien entonces vamos a esperar bien mientras Oscar se conecta nuevamente o posiblemente mejora la su su recepción de señal quiero comentarles que todas estas clases quedan grabadas en la plataforma y también quedan grabadas en YouTube en caso de que ustedes quieran volver a ver ciertas partes de la clase porque necesitan pues retroalimentar alguna parte gramatical vocabulario pronunciación o explicación pueden volver a ver la clase verdad así que esa es parte digamos de las facilidades que da inglés corporativo a través de la plataforma de aprendizaje solo esperamos que Oscar pueda pues conectarse totalmente totalmente con todo y audio para que podamos tener mejor pues recepción así que solo esperamos un par de segundos mientras se conectan los demás ya voy a pasar lista es importante verdad conectarse siempre con el nombre de Segundui así que solo denme un segundo mientras preparo el material acá que tuve que reiniciar la computadora porque en teoría yo tenía problemas pero realmente creo que el problema es la señal de los datos que tienen ustedes verdad es posiblemente eso sea así que ya vamos a comenzar déjenme explicarles algo eso lo que que no Gracias. 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 Voy a comenzar ahora entonces, Aldo, buenas tardes, ¿puedes escucharme? Vamos a ver si, Aldo, ¿puedes escucharme? Sí, tengo que comprobar el audio, la conexión de todos para que sea más fluida la clase. De lo contrario, vamos a tener dificultades, se va a sentir más lenta y tiene mucho que ver la velocidad de internet que tengan, ya sea wifi o con datos. Aldo, nuevamente, ¿puedes escucharme? Sí, vaya. Ahí solo tienes que activar el micrófono y de ahí lo desactivas. No hay problema. Sí, le escucho bien. Gracias, muy bien. Entonces vamos a iniciar mientras esperamos que los demás se incorporen. Oscar, ojalá que pueda, si no, vamos a ver con Oscar, ya sé. Ojalá, ya pude conectarme. Oh, perfecto. Muy bien, gracias. Thank you. Thank you so much. Muy bien, vamos a dar inicio entonces agradeciendo siempre que mantengamos el micrófono en silencio, en el silent mode, en modo silencioso. Y les voy a explicar de qué trata este curso y cómo ustedes pueden darme pautas, implementos, vocabulario, algo que les va a servir a ustedes. Antes que nada, quiero comentarles que en este caso estamos trabajando con English for Work Program, que es el programa de inglés para el trabajo. Es una modalidad que brinda inglés corporativo y en este caso, pues, vamos a trabajar con 11 participantes. Por el momento, tenemos 8, nos hacen falta, pues, 3 compañeros. Bueno, pues, como siempre es necesario dar mis credenciales, exponerles que he trabajado en diferentes ONGs, en fundaciones, he trabajado en escuelas, ya sea primarias, ya sea a nivel de secundaria, de bachillerato, y, pues, he trabajado en diferentes tipos de cursos, ya sea con niños, ¿verdad?, adolescentes y adultos. Ya tengo 2 años de estar trabajando con inglés corporativo, trabajamos con inglés enfocado hacia el aprendizaje de los adultos, ¿verdad?, ya que una vez, pues, dicho esto, vamos con los requerimientos. Los requisitos son bien importantes. Deben de tener su nombre completo, ¿verdad?, al momento de conectarse. Nadie de aquí es oyente, ¿verdad?, todos los oyentes solo no participan, ¿verdad?, sino que ustedes siempre están aquí para participar. Cámara encendida es importante, minimizar el sonido. Sé que algunos de ustedes están quizás trabajando, tienen sus horas libres, o posiblemente viven en zonas un poquito donde hay bastante ruido. Entonces, si te puede minimizar un poco, eso les va a ayudar bastante. Participación activa. Pues, tenemos también que las tareas y evaluaciones. Son 5 unidades. 5 unidades son las que vamos a ver. Si se dan cuenta, en el chat de WhatsApp, este, les aparece, ya se lo voy a exponer, lo que mandaba Emily. En este caso, pues, hay indicaciones bien específicas con respecto a las tareas. Es importante que ustedes estén conectados y que hagan las tareas. Entonces, una vez hagan eso, pues, solo son, fíjense bien, solo son 5 días que vamos a estar acá en clases. Este sábado, mañana domingo. El otro sábado, siguiente domingo y el otro sábado. O sea, es pesado por el número de clases, que son 3 horas. El último sábado vamos a tener 4 horas, que sí se siente un poquito pesado, pero solo son 5 clases, ¿verdad? Por lo cual, les sugiero que no falten y, pues, eso es bien importante para que ustedes puedan avanzar y no perderse, ¿verdad?, con el tema de avance de contenidos. Bien, en este caso, mandaron una información, Emily, que es la encargada, pues, que está monitoreando nuestro avance. Y aquí comenta lo siguiente. En este caso, pues, comenta que se debe trabajar el primer fin de semana, o sea, hoy y mañana, se debe de completar la sección 1, 2 y 3. Ya se la voy a explicar. El siguiente fin de semana deben de completar la sección 4, pero también se debe de hacer un examen intermedio. Es un examen que se tiene que hacer. Y el fin de semana 3, ¿verdad?, como les explicaba, que era el último sábado, seguramente, se va a completar la sección 5 y el examen final. Vaya, consulta. ¿Alguno de ustedes ha ingresado a la plataforma? Que levante la mano con un emoji. Así, miren, abajo tienen un emoji que es así, así como este, así como este. Levante ese emoji, abajo aparece eso. O si no, activa el micrófono y dígame, yo ya ingresé a la plataforma. Yo, por mi parte, aún no la he podido ver en la plataforma. No, aún no. Y aquí no me sale la parte del emoji tampoco. Ah, bueno. En la parte de abajo, si no sale, sale una cara con un signo más. Ahí le puede dar, que se llama reacciones. Pero tal vez no te sale. No, estoy en una tablet. No me sale. Qué extraño, qué extraño. Pero bueno, ya vamos a ver. Ok. Gracias, Alcides. ¿Alguien más que haya podido ingresar? Porque ya se la voy a explicar. José Daniel, excelente. Dice que Oscar, thank you very much. Muy bien. Ya ingresaste. No sé, en el caso de Luis, de Rigoberto, Dimas. Yo no he podido ingresar. ¿No he podido ingresar? Ya pude. No. Ok, bien, Alcides. Ya vieron. Excelente. No sé si esto es malo, pero bueno, ahí puse el emoji. No puedo entrar, no puedo entrar a la plataforma. Creo que puse el emoji, correo. Vaya, vaya. Le voy a explicar desde un inicio, para que no tengamos, ¿cómo se llama? Dificultades. Y que sepan en qué rollo relajo están ustedes, que es un programa de inglés para el trabajo que es fácil. Solo tienen que completar tareas y asistir a clases. Ahorita les explico en qué consiste eso. Déjenme mostrárselos en este momento. Vamos a ver. Vaya. Acá pueden ingresar, digamos, le va a aparecer esto. En inglés corporativo. Le va a aparecer, digamos, esta es la plataforma, el sitio web de inglés corporativo. Ustedes solo le van a dar aquí, iniciar sesión. Le dan iniciar sesión y seguramente a su correo o a WhatsApp ya les enviaron la información que necesitan. En mi caso, yo tengo acá un correo, ¿verdad? Se escribe un correo, se escribe la contraseña y se da iniciar sesión. Solo denme un momento porque este correo no es el correcto. Cuando le dan iniciar sesión, ya les muestro, les va a salir una plataforma con mayor detalle. Y déjenme ver. No, no era este. Como tengo cargo de otros cursos, se me hace un poquito complicado acá. Ahorita se los muestro. El ingreso a la plataforma lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer mañana. Personalmente, les sugiero que lo hagan ahora para que no tengan dificultades después con el tema de que se les acumula el trabajo. Porque es necesario ya para el último fin de semana ya tener todo completado. Las tareas o ya sea los exámenes, que son los que pide esta organización que es Inglés Corporativo. Una vez que estén acá. Ahorita les muestro. Vaya, aquí necesito que me pongan atención. Si hay dificultades para entenderlo, busquen. Yo les voy a decir cómo volver a ver esta clase que va a ser grabada en YouTube. La voy a subir. Y ahí pueden buscar nuevamente. Nuevamente el cómo se llama esta parte de la explicación para que la entiendan mejor. No tenemos esta clase que la primera es que siempre se da dificultades, pero después ya van a ver que es bien fácil. Bien, una vez que ya están acá, eso es lo importante. Miren, tenemos diferentes secciones. Aquí está, veis. Sección 1, 2, 3, 4, and 5. Aquí está, miren, esto es importante. Curso. Eso es lo importante. Cuando se van a sección 1, aquí aparece la primera unidad que se llama It's Nice to Meet You. Esto lo voy a volver a explicar al final de la clase para que tengamos más claro todo. Le damos clic acá. Y una vez que le damos clic, nos va a dirigir a otra parte donde básicamente tenemos las, ¿cómo se llama? Va a estar este video de esta clase y van a estar después las preguntas, ¿verdad? Así que acá tenemos, déjenme ver. Bien, aquí tenemos, aquí va a estar, ¿cómo se llama? Van a estar todos los, ¿cómo se llama? Las preguntas que solo son cuatro preguntas las que les van a hacer, ¿verdad? Así que, déjenme ver. Muy bien, comenzamos acá. Cuando ustedes encuentren este lápiz, aquí quiere decir que hay una tarea. Entonces, ustedes se vienen acá, pueden ver esto. Aquí va a estar un video explicativo con respecto, para que entiendan mejor, ¿verdad? Y, pues, aquí va a estar también otro video explicativo. Y aquí está la tarea. Miren, donde está ese lápiz, allí es la tarea. Entonces, aquí dice que debemos de, pues, elegir. Aquí debemos de escribir. Dice, hello, what's your name? Hi. Esto lo voy a explicar ahora en la clase. Ahora lo explico para que ustedes lo puedan completar, ¿verdad? Y así, miren, tenemos uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Esa es la unidad uno, ¿verdad? Dos y tres, y así es similar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les explico? Es importante que puedan ingresar a la plataforma, ¿ok? Y, como les digo, ¿verdad? Como decía, este, Emily, ahora o mañana se debe completar la sección uno, dos y tres, que quiere decir que son las, esas secciones. Sección uno, sección dos y sección tres. ¿Cómo vamos a ingresar? Fácilmente. Ustedes solo deben de darle clic e ingresen ahí y van a hacer las preguntas, ¿ok? Lo voy a consultar, lo voy a explicar nuevamente al final para que no tengamos ninguna duda. Así que, para comenzar, vamos, sugiero que ahora ingresen a la plataforma, más tarde después de la clase, para que ya sepan mañana si tienen una duda, porque si ustedes tienen un problema con alguna tarea, y ustedes me dicen, hey, profe, hey, teacher, I have a problem, tengo un problema con una tarea que no sé cómo hacer, me escriben al chat y yo les ayudo, ¿verdad? De eso se trata. Muy bien, vamos a comenzar, este, inicialmente con esto. Vamos a hacer una pequeña presentación sencilla. Yo lo voy a explicar cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, este, si ustedes quieren hacer una presentación larga o un poquito más extensa, por supuesto, pueden hacerlo. De eso no hay problema, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a decir, my name is, esto, bueno, de la parte de aquí, ¿ve? My name is, mi nombre es, and my favorite sport is, podemos decir nuestro deporte favorito, nuestra comida favorita, cualquiera de estas. Por ejemplo, vamos a utilizar, sport is, soccer. Vamos a decir que nuestro deporte favorito es el fútbol. Muy bien, entonces, my name is, Josué, and my favorite sport is, soccer. Ya les dije, mi nombre es Josué, que es mi nombre, Josué Cuellar, y mi deporte favorito es el soccer. Luego, vamos a decir, la edad. I am 34 years old. Si alguien tiene problemas para, ¿cómo decir la edad? Yo le voy a ayudar ahorita, ¿verdad? Pueden escribir en el chat. Por ejemplo, si alguien tiene 35, me dice, me pone eso. Ah, yo le voy a decir, vaya, 35, se dice así, ¿verdad? Sencillo. Si tienen problemas, solo escriban aquí en el chat de Zoom, y yo les voy a explicar. Por eso, no se preocupen. Si tienen dificultades y todo eso, yo estoy para ayudarles, ¿verdad? No se preocupen. Así que, vamos a hacer esto. Miren, my name is, aquí le escribo. Josué, and my favorite sport is soccer. Vamos a quitarle esto, entonces. I am, ya no tengo 34, pero lo vamos a poner. I am 36 years old. I am a, vamos a ponerle aquí, teacher. En este caso, ustedes pueden ponerle, I am a carpenter, I am a mechanic, ¿verdad? I am a mansion, cualquiera de las cosas, ¿verdad? Así que, vamos a dar inicio a esto. Si hay dificultades, no se preocupen. Vamos a practicarlo nuevo. My name is Josué, and my favorite sport is soccer, ¿verdad? Sugiero que practiquen ahorita con el audio apagado, ¿verdad? El audio desactivado. My name is Josué, and my favorite sport is soccer. I am 36 years old. I am a carpenter, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden, pueden tener Google, el traductor de Google a la mano. Si no me quieren preguntar, busquen el traductor de Google en este momento. Les voy a dar que unos, un minuto para que se preparen con esto. Es necesario porque vamos a aprender diferentes tipos de vocabulario, pero es necesario que ustedes puedan expresarse básicamente, ¿verdad? Porque tengo entendido que ustedes van a viajar, ¿verdad? Así que, vamos a intentar con respecto a esto. Si tienen dificultades, como les digo, pueden utilizar el traductor de Google, ¿verdad? Si en el caso que quieran saber, 33, muy bien. 33 se dice así. Y la pronunciación es... Entre paréntesis les estoy poniendo cómo se dice. 33 se dice 33. 33. En el caso de 26, se dice... 26. Ya vamos a ver la escritura, ya vamos a ver la pronunciación correcta. No hay problema. Ahorita vamos a intentar. Necesito que intente. Vamos a intentar. Lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer mal. No importa. Aquí lo que realmente interesa es que lo intentemos, ¿verdad? Ahora, repito, pueden buscar el traductor de Google, pueden buscar un diccionario en línea para saber qué decir. No hay problema, ¿verdad? Así que, si hay otra duda, igual aquí estoy esperando que me digan. A esto se le llama una presentación. Cuando ustedes van a hablar con alguien, por lo menos deben de decir cuál es su nombre, cuál es su edad y a qué se dedica. Aquí le estamos poniendo que nuestro deporte favorito es el fútbol, pero es de ponerle a qué se dedican si no se trata de inglés para el trabajo, ¿verdad? Ese es el inicio. Deben de saber por lo menos eso, básicamente. Sí, Dimas, ¿tenes una duda? No hay problema. No hay problema. No hay problema. And my favorite sport is stalker, despacio, I am 36 years old, I am a carpenter, o pueden poner Mason, se trata del bañil, I am a Mason, si es un mecánico, I am a mechanic, ¿verdad? Y así sucesivamente. Les doy un par de segundos para que lo practiquen y ahorita vamos a intentarlo. Recuerden que esto vamos a ir despacio. Ustedes no se preocupen, como que este teacher está muy disparado, nos está pidiendo muchas cosas. No, hombre, relax, relax. De lo que podamos. Muy bien, vamos a ver si iniciamos, a ver si Aldo nos ayuda ahí. Si quieren agregar más información, dele. No problem, ustedes pueden hacerlo. Vamos a ver, Aldo. ¿Me escucha bien? Sí. My name is Aldo. And my favorite sport is soccer. I am 35 years old, I am a carpenter. Very nice. Excelente. Buena pronunciación. Bien. Sigamos intentando. Vamos a ver ahorita. Tal vez nos ayuda José Daniel y de ahí vamos con Alcides. Vamos a ver, José Daniel. Intentemos, probemos. De ahí vamos a otra actividad que no va a ser hablada, solo va a ser escrita, ¿verdad? Ok. Hello. My name is Daniel. And my favorite sport is soccer. I am 43 years old. And I am 93 years old. Ok. Perfect. Very nice, my friend. Excelente. Lo están haciendo bien. Vamos con Alcides y después vamos con Luis Reyes. Vamos, Alcides, please. Excelente. My name is Alcides. And my favorite sport is soccer. I am 28 years old. I am a carpenter. Perfect. Good one. Thank you, my friend. Vamos con Luis y después vamos con Rigoberto. My name is Luis Reyes. I am a carpenter. I am a carpenter. I am a carpenter. I am a carpenter. And I am a carpenter. Very nice. Good. Vamos a decir Rigoberto y después Dimas nos apoyan. Thank you, Luis. Very good. You are welcome. Vamos a ver, Rigoberto. Despacio. No es necesario que nos aceleremos. Vamos despacio. My name is... Hay que activar el micrófono. Good afternoon. Good afternoon. My name is Alexander. My favorite sport is MCB. I am 33 years old. I am a carpenter. Very nice. Thank you, my friend. Good. Muy bien hecho. Vamos con Dimas a ver si nos puede colaborar acá. Hola, Fichel. Bien. Luis Reyes, ¿verdad? O Dimas. Dimas. Bien, Dimas. ¿Cómo son la vida 32, Fichel? 32. 32. 32. Ok, listo, entonces. Solo es esta. Permítame. Permítame. Entonces, sería 32, ¿verdad? Sí. Ok, entonces sería... My name is Dimas. And my favorite sport is soccer. I am 22 years. And... years old. Ajá. Years old. Years old. Ok. Excelente. Thank you. Muy bien. Este... Vamos ahora con... Parece que se nos acaba de agregar a alguien. Solo me aparece Samsung. El que está agregado con Samsung. Sí, no sé cuál es tu nombre para agregarte. Elvis. Elvis Lico. Muy bien. Para cambiar el nombre. Vamos a ver. Elvis Lico. Vaya. Ahorita la cambiamos. Vamos con Elvis acá. Thank you. Muy bien. Este... Podrías colaborarnos ahí con la pequeña presentación. Claro. My name is Elvis. And my favorite sport. I am 24. Or... I am a carpenter. Very nice. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver cuántos tenemos ahora conectados. Tenemos, al parecer... Nueve conectados. Muy bien. Este... Vamos a dar, entonces, inicio a cierto tipo de vocabulario. ¿Verdad? Tenemos acá. Voy a pasar lista otro momento esperando que puedan conectarse los demás. Si no, vamos a lo siguiente. Bien. Aquí tenemos una pequeña conversación, ¿verdad? Como pueden ver, acá está sencilla. Tenemos una conversación entre Michael y Jennifer. Y ustedes me pueden decir, hey, teacher, ¿pero para qué voy a necesitar esto? ¿Realmente se necesita cuando uno quiera? Cuando dicen que van a intercambiar palabras, créanme que para hablar inglés cuesta un poquito al inicio porque uno se cohibe, a uno le da pena. Ah, antes que nada, no sé si ya tienen este material. Si no lo tienen, lo pueden descargar en... Se lo voy a mandar mejor. Se lo voy a mandar ahorita. Déjenme ver. Que no lo tienen. Uno. Y le va a servir mejor si ahorita se los envío. Sí, teacher, teacher. ¿Sí? Yo estoy conectado aquí. Sí. Aparece su nombre. Sí, aparece Diego Zamora, ¿verdad? No hay problema. No, ahí estamos. Aquí aparece Diego Zamora, José Daniel, Rigoberto Tobar, Elvis, Aldo, Oscar, Alcides, Luis, Dimas. Ya. Voy a pasar otra asistencia más adelante, pero ya los anoté, que están conectados. Y también recuerden que al momento que ustedes se conectan, en la plataforma les empieza a contar los minutos que ustedes están conectados. O sea que, digamos que ustedes se desconectan y se vuelven a conectar, vuelven a contar nuevamente, pero se suma todo ese tiempo con ustedes. Otra cosa que quiero comentarles. Si en dado caso ustedes quieren ir al baño, van a tomar algo, o van a tomar su café, un poco de agua, pueden hacerlo, ¿verdad? No hay problema, pero necesito que regresen rápido. Porque como les estoy preguntando constantemente, ¿verdad? Porque como son tres horas, sé que es medio complicado. Pero pueden levantarse, a traer algo de tomar y todo, ¿verdad? Así que ya que tienen esto, les voy a mandar ahorita el material. Bien. Revisen en este momento. Ahí les acabo de enviar en WhatsApp el material. Este, ya debe de estarle, ahorita les está cargando. Bien, este es un manual educativo. Y este manual nos va a servir para que nosotros sigamos con las conversaciones, con cierto material que vamos a estar revisando. Es obligatorio que lo tengan, ¿verdad? Así que ya estamos. En esta parte tenemos esta conversación que ya la vamos a practicar, ¿verdad? Entonces aquí aparece, hi, my name is Michael Otha. En este caso dice, hola, mi nombre es Michael Otha. Así se saluda. Hola, ¿verdad? Luego tenemos Jennifer que le dice, I'm Jennifer Miller. Soy Jennifer Miller. Luego le dice, it's nice to meet you. Gusto en conocerte también. Luego le dice, Michael, I'm sorry, lo siento. What's your last name again? ¿Cuál es tu apellido de nuevo? It's Miller. Digamos que hay una conversación entre Rigoberto y Aldo. Entonces, en lugar acá de Michael, aquí puede haber Rigoberto. Y en lugar de Jennifer va a estar Aldo. Entonces le va a decir, Rigoberto, hi, my name is Rigoberto Tobar. Y Aldo le va a decir, I am Aldo Mendoza. Luego le dice, it's nice to meet you. Y dice, nice to meet you too. Luego le dice, I'm sorry, what's your last name again? Lo siento, ¿cuál es tu apellido de nuevo? Y le va a decir, it's Mendoza, ¿verdad? Así que vamos a trabajar esta conversación en parejas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los voy a enviar a un grupo donde solo van a haber dos. Entonces, digamos que comienza Rigoberto. Y le dice, vaya, yo voy a ser Michael ahorita. Y Aldo le dice, vaya, yo voy a ser Jennifer. Lo practican. Lo van a practicar dos veces. La siguiente vez, Aldo le dice, vaya, ahora yo voy a ser Michael. Y Rigoberto dice, vaya, ahora yo voy a ser Jennifer. Una pregunta. Sí. ¿Esto lo va a hacer por WhatsApp? ¿Cómo? ¿Por WhatsApp? Ajá, el grupo. ¿A quién Zoom? Aquí en Zoom. Es un problema que ahorita no estoy en el grupo de WhatsApp. Entonces, para los otros te van a mandar. Va, permíteme. Tícher, una consulta. Está compartiendo pantalla porque ahorita me sale que está cargando. No sé si ya cargó o solo es problema. Sí, sí, estaba. Ahorita ya dejé de compartir pantalla. Ah, excelente. Yo creo que son tus datos, quizás. Ah, sí, pero ya vamos a ver. Ok, ok. Ya vamos a comprobar eso. Bien, ¿quién de acá no está en el grupo de WhatsApp? Porque así ahorita le envío el link. ¿Verdad? No sé si será. El problema que tengo es que el correo que le di todo esto es matable. Entonces, no está con el número de teléfono. Después lo voy a vincular para que quede bien. Vaya, Aldo, pero en tu caso, ¿tenés tu celular a la mano? Sí, correcto. Vaya, no hay problema, no hay problema. Vamos a hacer algo. Miren, no se preocupen. Aquí para todo esto hay solución. Me van a escribir este número. Ahorita se lo doy aquí en Zoom. Seis, veinticinco, setenta y cinco, once. Vaya, escríbanme ahorita, mándenme un mensaje. Hola, díganme. O me dicen, soy Luis Reyes, soy Aldo, quien sea. Y quien me escriba ahorita le voy a enviar el link para que se una al grupo. Porque ese grupo de WhatsApp es bien importante. Voy a estar enviando material a cada rato. ¿Verdad? Así que sugiero que me envíen un mensaje ahorita. El número real. Ahí lo. ¿Pueden verlo en el chat? No, no aparece. No aparece. Vaya. Ahorita se lo vuelvo a enviar. Ahorita ya lo. ¿Ya lo vieron? En el chat de Zoom. Vuelvelo. Vuelve a mandar el número. Vaya, lo vuelvo a mandar. Ahí está. 76, 25, 75, 11. Ese es 76, 25, 75, 11. Vas a ver. Sí, tengo una pregunta. Una pregunta. Dime. Sí. Este grupo es aparte de... El que nos metieron de la... Nos mandaron el link. Ese grupo es. Es el mismo donde les mandaron el link. A través del correo. Donde les enviaron toda la información. La contraseña de Zoom. Este... El horario. Y todo eso. Ah, pues, ese mismo grupo es. Es el mismo. Ah, este número es para los que no lo tienen, ¿verdad? Sí. Quienes no están en el grupo de WhatsApp. Ahorita vamos a ver. Vaya, Luis. Ahorita te envío aquí. Sí. Ahí, Luis, te acabo de enviar el... ¿Cómo se llama? El link para que te unas al grupo de WhatsApp. Dale click. Y te unís. Te va. Te ha hecho. Hoy sí. Sí. Excelente. Ya lo uní. Sí. Vaya, Luis. Yo creo que ya... Ya se va a unir en un momento. Excelente. Alguien ya se unió. ¿Quién más? Me envía el correo... Un mensaje. En WhatsApp ahorita. Y comenzamos ya. Así que vamos a ver. En el caso de Luis, te voy a enviar el material de un solo para que lo tengas. Porque con ese material es el que vamos a trabajar. El resto... ¿Quién más me ha dicho que no estaba? Creo que Oscar. Ah, Aldo. Ahorita, Aldo. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver otro. Vaya. Ahí les estoy enviando. Bien, Elvis. Estamos entonces ahí. Perfecto. Este material que mandó fue para trabajarlo, ¿no? Sí. Ahorita les envío nuevamente. Les voy a enviar el manual. Vaya, para los tres que se acaban de agregar, ahí está el manual. Es un archivo en PDF. ¿Verdad? Pueden verlo. Así que, en este caso, lo abren. Si están desde... Alguien tiene la computadora y el celular, perfecto. Si están desde el mismo celular o con el tablet, no hay problema. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Esta, si abren el archivo, esa es la primera página que les va a salir. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero es que practiquemos esto, pero con su información. Imagínense, según tengo entendido, solo quiero que me sacan de esta duda. Todos ustedes parece que están en un programa para trabajar, ¿verdad? Fuera del país, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, entonces, como me comentan, que están en una modalidad de inglés para el trabajo. Esto es solo la parte inicial. Necesitamos trabajar con vocabulario respecto a su área, con proyectos, procesos que ustedes deben de hacer. Pero debemos de comenzar desde lo básico, que lo vamos a ver rápido, para que ustedes sepan lo básico, cómo sobrevivir con respecto a palabras, herramientas, peticiones, cómo pedir comida, por ejemplo, cómo hacer una llamada telefónica, o cómo registrarse, digamos, en un hotel, lo que sea. Cosas que les pueden servir, cómo pedir comida en un restaurante. Todo eso es bien importante. Y esperamos verlo, ¿verdad? Como un agregado, pero también tenemos que ver conversaciones sencillas como esta. Bien, vamos con una vez más. Aquí mismo, lo voy a juntar, digamos, en pareja. Van a estar en equipo de dos. Cuando esté en equipo de dos, esta conversación ustedes la van a practicar. Solo que en lugar de ponerle Michael y en lugar de Jennifer, van a usar su información. ¿Ok? Así que voy a pronunciar nuevamente para que no tengamos dificultades. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. Pueden decir I'm o I am. I'm o I am. Practíquenlo porque todos van a practicar todo. Luego, it's nice to meet you, Jennifer. Fíjense bien. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Luego le dice I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry. Esto está fácil. I'm sorry. Aquí viene algo complicadito. What's your last name again? Luego le dicen It's Miller. Los primeros nombres, first name, es Jennifer y Michael. Y los apellidos se dice last name, que es Miller en OTA. Por ejemplo, first name es José. Last name es Parada. First name es Diego. Last name es Zamora. Y así podría ser Aldo, first name, Mendoza, last name, ¿verdad? Primer nombre, apellido. Así que ya que tenemos todos esa información, lo voy a agregar ahorita en un grupo. Le va a llegar una solicitud. Ustedes denle a aceptar y van a entrar en ese grupo aquí mismo en Zoom. No se tienen que salir a ese mismo aquí en Zoom. Solo que van a estar equipos de dos practicando. Necesito que lo practiquen dos o tres veces. Cambien de personaje. Eso les va a ayudar bastante. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no, ¿verdad? Bien. Vamos a ver en este momento. Bien. Vamos a practicar. Denle en aceptar y se van a ir directamente a ese grupo. Luego van a regresar. Yo lo voy a llamar, ¿verdad? No se preocupen. Excelente. Ya comenzamos. Bien. Elvis es necesario que acepte la solicitud. También Oscar. Vamos a ver. Luis Reyes. También es importante que acepten la solicitud. Yo le voy a aceptar, pero me sacó. Vamos a ver. ¿A dónde le voy a aceptar? Ahí les tiene que salir la opción. Vamos a ver. Vean ahí. Les sale una opción de unirse a la sala de grupos. ¿Ahora qué dice? Cuando usted mandó, le dice unirse al grupo. Ajá. Aceptar. Yo le doy a aceptar, pero no me sale. No me sale nada. Vamos a ver. En el caso de... Sí, es que no puede ser. Pero lo vamos a meter al grupo, ¿verdad? Sí, sí. No. No. Aquí en Zoom. Aquí en Zoom les tiene que aparecer. No. Vamos a ver. ¿Hoy sí? Hoy sí ya. Vamos a ver. Ya les llegó. Aldo y Oscar, ¿cómo estamos ahí? Sí, yo no puedo ingresar. Vuelvo a me lo mandar. Vaya. Entonces, hagamos una cosa. Practiquen ahorita, Aldo y Oscar, en este grupo. Ya voy a regresar. Me voy a ir a otro grupo para revisar. ¿OK? Practíquenlo. Vean la conversación. Uno va a ser Michael y otro va a ser Jennifer. Y después, ahí se turna. Ya regreso. Dime, dime, Diego. Igual, yo cuando me meto al grupo, automáticamente se sale la aplicación. Bien, raro. Creo que es la señal. Creo que es la señal de internet. Pero ya vamos a ver. Bien, practiquen aquí por lo menos dos veces. Túrnense. Ya regreso. ¿Cómo vamos aquí? Sí, compañeros. ¿Todo bien? Hola, hola. ¿Pueden escucharme? A ver si podemos avanzar. ¿Todo bien? ¿Está? Creo que me adelanté para aceptar la invitación. No hay problema. Ajá. ¿Y qué pasa? Sí, dime. ¿Luego de este proceso para regresar a la reunión actual? Yo sé. ¿Pueden salirse o esperan a que yo lo llame? No hay problema. Yo puedo. Ajá. Yo puedo llamar nuevamente. ¿Verdad? Luis está activo. Sí. Luis, a ver si. A ver si contesta, Luis. Para ver. Practica un momento. Ya lo puedo llamar nuevamente. Ok. Ok. Dale, dale, dale. ¿Tu apellido? ¿Tu apellido? ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 My name is Diego Samora. I am Oscar Dera. I am Oscar. Nice to meet you too. It. I am sorry. What you last... My... Is... Dera. Muy bien, creo que ya practicamos más o menos. Ya vamos a comenzar a ver otros temas también que son bien importantes. Esperamos que los demás ya van a aparecer, ¿verdad? En un momento ya van a estar comenzando a aparecer. Gracias. Muy bien, vamos a ver quién se anima. Todos van a pasar, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo estamos con la pronunciación de esta pequeña conversación. Vamos a ver en este caso a ver si nos podemos animar, ¿verdad? A practicar. No es muy complicado, ¿verdad? Así que a ver si me colabora Rigoberto. ¿Pudiste practicar, Rigoberto? Sí, sí pude. Bien, intentemos. ¿Quién fue tu compañero? Luis Reyes. Luis. Muy bien, no sé quién va a ser el primero o el segundo, ¿verdad? Acá, para comenzar. Si gusta, comienzo yo, no hay problema. Bien, entonces, ¿verdad? Aquí va Rigoberto, aquí va Luis. Comenzamos. Ok. Hi. Espera, espera, espera. Todavía me voy a meter a la plataforma. Ajá, claro. Adiós. Dale. No, 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 no. No, 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 no. Sí. No, no, no. Ok. No, tranquilo. Toma tu tiempo. ¿Bien? Sí. ¿Comenzamos? Sí. Ya. Ok. Hi. Mi nombre es Rigoberto Tobar. Yo soy Luis Reyes. Es bueno conocerte, Luis. Bien. Bien conocerte aquí. Bien conocerte también. Lo siento. ¿Cuál es tu último nombre? Es Luis Reyes. Es Luis Reyes. Perfecto. Muy bien. Thank you. Muy bien hecho. La conversación honestamente puede terminar aquí. Miren, es una conversación corta. Algo que pueden tener, digamos que les presenten a un jefe. ¿Verdad? Hi. My name is Rigoberto Tobar. Y le puede decir, hi, my name is, o igual le puede decir, I am Ricardo Borja. Ok. It's nice to meet you, Ricardo. Nice to meet you. ¿Verdad? Muy bien. Thank you. Vamos, ya que ya pasaron ellos dos, a ver si nos colabora ahora, este, José Daniel. Who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero? Dimas. Dimas. Vamos a ver, Dimas. Hola. Hola. Practicamos. Vamos, con José Daniel, ¿verdad? Estuviste practicando. Yo pregunto primero. ¿Quién pregunta primero? Como desee. Bien, comienza tú. Dimas. Solo que se me olvidó el nombre de mi compañero. José Daniel. José Daniel, ok. Hi, Daniel. ¿Cómo sería? Permítame. Tengo que seguir el idioma, ¿verdad? Sí, aquí ven. Sí. Ok. Hi, my name is Dimas. Ok. José. I am Daniel Prada. I am Daniel Prada. Bien. It's nice to meet you. It's nice to meet you, Daniel. Daniel. Nice to meet you, too. Ok. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Why are you learning again? El apellido, Daniel. Sería It's. ¿Verdad? Sería It's Parada, ¿verdad? En ese caso, ¿qué es el apellido? Muy bien. Bien. Vamos a avanzar ahora, entonces, con Aldo. Aldo, who was your classmates? ¿Quién fue de compañero, Aldo? No sé, creo que tenemos dificultades con internet. Gracias, disculpas tuve un bajón de energía creo que ahora ya estamos bien ya estamos bastante bien bien hecho, ¿verdad? Daniel, estuviste con Alcides creo que estuvo muy bien así que vamos con Elvis, me parece, ¿verdad? estuviste practicando, Elvis ¿con quién? con Alcides Granados no ha pasado, ¿verdad, Alcides? no, todavía no ha pasado bien, vamos, intentemos soy yo, Elvis, si gustas ok ok, bueno, vamos pues mis Alcides Granados allá ¿Elvis? sí, Elvis iría tu, ¿cómo se llama tu apellido? los apagones de luz sí, tenemos estamos teniendo un poco de dificultades aquí no sé si repetimos por favor por favor, por favor por favor, me siento ok comienzo yo, Elvis, de nuevo vamos ok, ok hi my name is Alcides Granados I am Elvis Lico it's nice to meet you, Elvis nice to meet you, too I'm sorry what's your last name again? is Lico very nice todos lo están haciendo perfecto thank you no sé quién me hace falta si no me equivoco Diego no sé si ya pasaste Diego o Dimas no, no todavía no ha pasado bien, Diego ¿con quién estuviste practicando? con Oscar Dera Lico 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 bien veamos acá tenemos ciertas dificultades no sé si pueden escucharme querés te empiezo yo bien, vamos hola ya está el teacher conectado si, van a disculpar relajo please ok comienzo yo adelante dale, dale hi my name is Diego Zamora I am Aldo Mendoza is my too much Aldo nice to meet you, too I am sorry I am sorry what you you like is Mendoza gracias muy bien excelente excelente no sé si alguien más se nos quedó ahí este Oscar Oscar bien Oscar con quien estuviste practicando conmigo con Aldo y con y con Diego bien uno que le haga uno que le haga vamos por favor hi my name is Diego Zamora Oscar bien I am Oscar ¿verdad? sería ajá is my too much Oscar ajá Oscar nice muy bien creo que Oscar tenía como dificultades ahí pero bien ahí vamos ahora una pregunta la última la última palabra ajá aquí cuando dice I'm sorry le dice disculpa what's your last name again significa cuál es tu apellido o sea que le dice disculpa cuál es su apellido esa es la pregunta what's your last name again entonces ajá tenemos acá ¿verdad? los nombres y los apellidos mira first names aquí están ¿verdad? last name es apellido sí sí ajá entonces cuando les toque llenar por ejemplo algunos formularios aquí se los voy a poner cuando les toque llenar algunos formularios cuando les aparezca first name ahí va el primer nombre el primer nombre por ejemplo Diego ¿cuál es? ¿cuál es? Diego ¿qué te llamas? Diego Zamora ¿pero tu segundo nombre? Armando 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 ahora va cuando porque seguramente les va a tocar llenar algunas cosas cuando les aparezca esto last name eso significa apellido Zamora ¿qué? Rosa Rosa bien last name también se le llama así cualquiera de las dos que aparezca last name o surname significa apellido este teacher está compartiendo pantalla sí sí puedes ver ahí lo que estoy compartiendo no no puedo ver me dice que está cargando me dice y tengo guanolita no sé si los demás están viendo vamos a ver yo lo veo bien está bien en la pantalla si sale bien y no se traba ni nada me imagino que es un problema vaya entonces sí sería de revisar quizás la señal porque o la aplicación quizás estará fallando la aplicación no podría dejar de compartir y volver a compartir ahorita ahorita vaya ahorita ya dejo de compartir así es ya dejo de compartir vaya vuelvo a compartir ahora sí no no me sale no te sale sí ahorita sí ajá bien extraño hay alguien más que no pueda ver ahorita unos nombres lo que lo que pasa es que cuando le sale a uno y no ve la pantalla bueno miren yo me pasó cuando hice la introducción usted de la diapositiva yo lo que hice que me salí completamente la aplicación y me volví a meter tal vez es eso de hecho yo lo hice al inicio no sé por qué Zoom está fallando hoy seguramente también en internet pero voy a salirme y me volveré a meter por el enlace exactamente va excelente ahorita ingreso bueno 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 ya les voy a explicar otras cosas solo déjenme buscar un ejemplo ¿a dónde? bien el ejemplo que les quería explicar era del DUI si tienen su DUI revísenlo en la parte este del nombre ¿verdad? excelente excelente así es en el caso de los nombres le digo esto porque en Canadá o en Estados Unidos hay algo que se le llama ID el ID es como que dijéramos como que dijéramos el DUI eso significa el ID es el DUI y ustedes todos van a tener ID aunque sea para ir a trabajar no necesariamente que va a ser como un DUI pero ID significa Identification Document ¿verdad? ahora en este caso allí en el DUI aparece esto de Given Names que es como nombres dados pero igual cuando vean Names significa nombre pero Last Names significa apellidos en el DUI en la parte de arriba ahí aparece Soar Name no aparece Last Name y ustedes me van a decir hey teacher pero como está eso que no es una cosa significa otra pues parecido ejemplo en español cuando nosotros decimos carro y decimos automóvil o decimos coche ¿verdad? o automotor todo eso significa carro entonces tenemos diferentes maneras para llamar algo es igual en Estados Unidos a un perro le decimos chucho canino firulais hay un montón de nombres y todos entienden que si estamos hablando de un perro entonces así es por eso es que hay sinónimos ahora algo bien importante es que le va a aparecer también en gender que significa género le va a aparecer address que significa dirección y algo bien importante esto esto es súper importante que le sugiero que lo lo anoten signature significa firma seguramente van a tener documentos o cualquier cosa ustedes denle en una revisada cualquier documentación que puedan tener y va con eso si viajan en un digamos en avión todo se hace un proceso de check in y check out en el aeropuerto seguramente les van a ayudar o si no ustedes tienen que aprender donde dice given names o first names son nombres last name es apellido gender verdad género address dirección signature es como se llama firma age significa edad son cosas bien importantes básicas que le van a servir para todo verdad y esto lo pueden ver ustedes como se llama en el DUI no todo pero la mayoría de eso así sale verdad entonces eso es parte de la información ¿verdad? given names o first name nombre last name apellido gender género age edad address dirección signature firma ok bien teacher una consulta algunas veces no es como que aparezca el ID sino que es como que IUD parece o UID algo así es lo mismo que el ID sí es que el ID es como tu documento de identidad pero hay compañías que te dan un propio ID entonces depende de la compañía o depende de un proyecto en el que estés entonces por eso va la varía varía pero cuando veas ID significa que es un documento ahora puede tener otro ajá y UD o algo así es prácticamente el que yo tenga de de trabajo porque nosotros cuando viajemos mínimo nos van a dar uno propio pensaría yo por la empresa lo que es lo sí posiblemente ajá identification la U no sé qué podría significar pero 10 documentos entonces es un es un es un documento que no lo debes de perder créanme que eso le va a salvar de malos entendidos de malos entendidos créanme verdad así que pues es eso muy bien continuamos entonces avanzando ya vamos a la mitad solo hora y media nos falta ya vamos a ir avanzando más rápido bien ahora aquí tenemos algo que se le llama se llama nicknames los nicknames son bien comunes nicknames are very common in El Salvador in United States they are the short form of the name son las formas cortas de un nombre por ejemplo Anthony Tony como Tony Stark de Iron Man Christopher dice Chris Joshua Josh Michael Mike Matthew Matt here in El Salvador we have some of them por ejemplo if we have Rigoberto a los Rigoberto le dicen Rigo si no me equivoco verdad un ejemplo verdad en el caso de lo que se llame Francisco le dicen Beto a los Francisco le dicen Paco o Frank o Franco ajá y obviamente ustedes saben que los salvadoreños somos buenos para poner apellidos de doble sentido o pesados para los salvadoreños somos buenos para eso pero aquí nicknames verdad no significa mal apodo solo significa a nombres cortos verdad en el caso de José verdad que a los José le dicen Chepe verdad o Daniel Dani este en el caso de de otros nombres como Lisette de mujer le dicen Liz y así sucesivamente entonces estos son nombres comunes common names for United States Anthony Christopher Joshua Michael Matthew luego tenemos acá tenemos names tenemos Elizabeth Beth Jennifer Jen o también Jenny verdad Catherine Cathy Nicole Nikki Susan Sue son para males eso es importante males significa masculino females femenino cuando ustedes van a ver unos baños puede decir men y para mujeres puede decir women que se pronuncia women ok en singular es man y aquí es woman como Superman ok man pero men es hombre como los X-Men los hombres X y woman es mujer y women mujeres en el caso si van a algunos baños verdad entonces si ven man men ahí entran ustedes pero no van a entrar en el otro porque ahí van a tener dificultad entonces women woman mujer eso ya es parte de la cultura general bien ahora que tenemos esto de los nicknames esta fase creo que no tenemos que ahondar mucho en eso lo que si necesito es que veamos lo siguiente cuando van a trabajar you're going to work in a team van a trabajar en equipos sea como sea se van a llevar con gente y deben de saber cómo referirse a alguien ok entonces para esto tengo la siguiente información esto es bien importante pero sé que algunos ya lo conocen los subject pronoun para decir yo se dice I para decir tú se dice you he él she ella verdad entonces si dicen I am es yo soy o también significa yo estoy you are significa tú eres o tú estás he is él es o he is él está ella es ella está miren entonces acá fácil este es I am yo soy you are tú eres he is él es she is ella verdad ahora vamos a hacer algo bien sencillo tenemos aquí una práctica I am a mechanic significa yo soy mecánico si le pregunto a ustedes y ustedes qué son qué hacen I am a mechanic I am a carpenter así como lo dijeron I am a mason I am an electrician entonces decimos he is a manager she is a supervisor pero vamos a cambiarle en lugar de decir he she vamos a decir un nombre necesito que ustedes inventan los nombres de sus compañeros o agarren nombres de familiares lo que sea entonces podemos ponerle carlos is carlos is electrician carlos es el eléctrico verdad o podemos decir samuel is driver perdón driver driver yes driver es conductor pero si le ponemos truck driver significa conductor de camión o sea es pesado camiones pesados entonces vamos a usar esto carlos is electrician tamuel is stroke pueden poner nombre de de como se llama de hombre o de mujer pueden ponerle acá ahorita lo que vamos a hacer necesito que me den dos ejemplos vamos a poner por ejemplo celia is secretary no es necesario que hagan de hombre o de mujer uno y uno no pueden hacer dos de compañeros o familiares miren carlos is electrician samuel is truck driver si ustedes no saben cómo decir albañil dígame escríbanme en el chat teacher cómo se dice albañil se dice mason 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 sí mason mason significa albañil ajá entonces si es supervisor supervisor aquí está supervisor verdad si es gerente se dice manager verdad ahorita no es necesario saberse muchas palabras solo pocas palabras que ustedes conocen usémosla dos dos ejemplos verdad aquí les puse pueden utilizar estas mismas palabras si ustedes quieren no importa verdad carlos is electrician samuel is truck driver le podemos poner este de mantenimiento le podemos poner hay diferentes podemos utilizar hola ya tengo los dos ejemplos yo vaya vamos a ver Aldo cómo suena eso elías is a mechanic good flor 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 is a teacher perfect very nice muy bien ahora Aldo en lugar de decir los nombres me puede decir he o me puede decir she vaya el primer nombre cuál usaste elías entonces en lugar de entonces sería he he is he is a mechanic y el otro sería she is a teacher bien excelente así es si ustedes cuando se presenten verdad he is a mechanic she is a teacher she is a supervisor lo que sea verdad entonces ahí tenemos thank you very good Joe any other quien más tiene dos oraciones acuérdense que se los vamos a estar cambiando por he or she pero yo les ayudo yo bien Diego creo verdad y después Raúl vamos Diego Daniel is Mason y el otro ejemplo Margarita is Manager perfecto ajá en lugar de Daniel utilizamos he cambiasela he is vaya Daniel he is Mason eh he sin el Daniel solo he is Mason vamos he is Mason ahora en el caso de la de la muchacha sin el nombre solo she she is manager excellent very nice thank you bien vamos creo que con Luis Elvis también verdad Elvis ¿está listo? sí sí correcto muy bien excelente muy bien si te das cuenta ahí no utilizaste nombres solo si utilizaste los pronombres y está bien lo importante es eso ¿verdad? bien ¿con quién más vamos ahora? Luis ¿verdad? vamos sí ok ajá sí Luis Meli ok thank you muy bien ¿quién se me queda entonces? parece que hay alguien más vamos ok ajá y en el caso de él o ella ¿cómo sería? doctor she secret muy bien yes secret very nice ¿quién se me queda? vamos a ver I am I am a I am a mace ajá is the teacher she is a nurse excellent good very nice ya ven si está fácil esto entonces para referirnos a las personas ahora vamos a utilizar he she en lugar del nombre ¿verdad? por ejemplo decimos flor is assistant flor es asistente o ayudante entonces en lugar de decir flor decimos she si decimos victor is accountant decimos que victor es contador pero en lugar de victor podemos decir he ¿verdad? entonces así está pues bastante práctico vamos a ver qué más tenemos por acá tenemos también industrial engineer que es ingeniero ¿verdad? we have también podemos tener otro que es ¿verdad? tenemos architect ¿verdad? tenemos storehouse assistant es asistente o ayudante de bodega storehouse significa bodega ¿verdad? tenemos material operator que es operador de material radio radio host es locutor cashier cajero architect entonces hay diferentes ya vamos a ver los diferentes empleos ¿verdad? y podemos ver algunos rangos que ustedes pueden utilizar también pero eso lo vamos a ver y necesito que ustedes preparen cierto vocabulario que utilizan y vamos a ver cómo pues lo practicamos ¿verdad? y así sucesivamente hay muchas occupations secretary accountant supervisor salesperson el vendedor floor manager truck driver como les estaba diciendo ¿verdad? bien ahora que estamos con esto vamos a ver lo siguiente tenemos acá cuando decimos my name que ustedes ya saben my name is josué my name is diego my name is alcides fácil ¿verdad? mi nombre es ahora para decir his name nos referimos a su nombre aquí se lo voy a escribir ¿verdad? su nombre eso significa y cuando tenemos her name significa su nombre pero ¿cuál es la diferencia? que acá en el primero nos estamos refiriendo a hombre y aquí nos referimos a este mujer ejemplo decimos my name is josué his name is daniel her name is lisette un ejemplo ¿verdad? entonces necesito que hagamos esto my name is digan su nombre luego his name is nombre de un caballero de un hombre de cualquiera y her name is y el nombre de cualquier este podría ser mujer podría ser compañera de trabajo su su esposa su familiar lo que sea así que vamos a hacer eso bien fácil cuando decimos his name su nombre es her name su nombre es pero de mujer ahora ¿para qué nos sirve eso? imaginen que ustedes tienen que presentarle a alguien ¿verdad? a un compañero a su equipo y usted le dice hello my name is josué his name su nombre es saltal y en el caso de una mujer her name is su nombre es saltal ¿verdad? ahora acá digamos que estamos con Michael his name is Michael Michael is a mechanic entonces diciendo su nombre es Michael Michael es mechanic ¿verdad? sencillo así que his her me dicen si están listos va a estar fácil my name is his name is her name vamos intentemos ¿puedo practicar? sí todos van a practicar vamos uno por uno vamos con Diego y de ahí Aldo vamos Diego my name is Diego sí ajá Diego hola 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 sí sí hola ¿me escuchas? comenzamos sí por favor sí sí vaya my name is Diego is name Carlos hey hey name margarita bien excelente fácil ¿verdad? bien vamos ahora con ¿quién me había dicho? Aldo me parece ah bien vamos uno por uno este con Raúl entonces de ahí Aldo perdón bueno my name is Raúl his name is Luis her name is Susan fácil ¿verdad? Aldo bien de ahí vamos a ver con quién más seguimos bueno my name is Aldo his name is Damaris perdón este Jeremy Jeremy her name her name is Damaris excelente very nice captando eso yo sé que algunas de esas palabras ya la saben pero es bueno practicar vamos con Daniel ok vamos my name is Daniel his name is Michael her name is Pamela perfect very nice así es la cuestión que no le de pena intentemos de eso se trata ¿con quién vamos ahora? vamos my name is Oscar his name is Matthew her name is Grecia perfect good ¿con quién más? ¿quién más nos hace falta acá? se gusta elvis bien vamos con elvis y el cides please ok vamos elvis my name is Elvis yes hey hey his name hey name Carlos Carlos my name is her name is Manuel her name el nombre de mujer se de ahí her name es que Vanessa excellent thank you Alcides excellent boy my name is Alcides her name is Maria his name is Eric perfect very nice thank you bien creo que ya todos pasaron entonces esto es para presentaciones acuérdense presentations a veces no se trata de miren a ustedes los envían en cuestión laboral a trabajar si se va a platicar y todo eso pero por lo menos que ya tengan alguna base de ciertas cosas y obviamente pues van a socializar con todos allá bien entonces acá vamos es importante esto porque este como se llama bueno después vamos a trabajar con bueno a veces Dario ahorita vamos a ver si avanzamos con esto que es súper importante pero déjenme ver ya no vamos a ir para acá bien vamos a avanzar entonces algo práctico sencillo nos vamos ahorita con el abecedario que yo sé que si cuesta un poquito verdad con el abecedario pero vamos a hacer un intento con esto en este caso se van a encontrar con nombres algo extraños todos nos encontramos con nombres raros aquí dice what's your name cuál es su nombre I am Sarah Connor is it Sarah yes that's right how do you spell your last name entonces le dice cuál es su nombre ah es Sarah Connor y le dice ah it's Sarah pero aquí utiliza la h s-a-r-a-h y le dice yes that's right sí está bien y luego le pregunta cómo deletrea su apellido how do you spell your last name y le dice c-o-n-n-o-r y le dice no it's c-o-n-n-e-r entonces no es Connor sino es Connor en este caso vamos a ver eso lo del pues abecedario y vamos a ver si anoto acá la pronunciación de estas palabras pero lo vamos a hacer de una manera más práctica para que no nos cueste mucho vamos a ver acá voy a hacer así bien vamos a ver si se alcanza a ver todo el abecedario creo que no entonces voy a avanzar con lo que se puede acá esto sí me gustaría que lo noten porque van a deleterar su nombre y su apellido así que en este caso vamos a ver esto es importante por el hecho de que a veces se pueden equivocar o o o o o o pueden deletrear las cosas nombres de materiales nombres específicos o marcas entonces por cualquier cosa entonces vamos a ver acá vamos a cambiar de color y aquí vamos a poner y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver Gracias. Gracias. Aparentemente está difícil, pero es fácil. Gracias. 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 Sería así, tal cual la ven ustedes con minúsculas, ¿ve? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora, las que sí confunden, y se los digo con 15 años de experiencia enseñando inglés, son las vocales. Ahí es donde todos tenemos ciertas confusiones. Entonces, aquí sería E, I, I, O, U. Honestamente, la U casi nunca la confunden, ni tampoco la O. Las que confunden son estas tres. E, E, ¿cómo decir E? ¿Qué onda? Esta es I, y la letra I se dice I. I, por ejemplo, cuando ustedes dicen I am mechanic, fíjense bien, ahí dicen I am mechanic, yo soy mecánico, o sea, lo están pronunciando bien, I, pero cuando se trata del abecedario dicen I. Ahora, voy a dar un par de ejemplos de cómo utilizamos palabras en, ¿cómo se llama? Abbreviaciones. La palabra CD, ¿verdad? La palabra DVD, la palabra DJ, fíjense cómo estamos utilizando esas palabras, ¿verdad? CD, ya ustedes saben que es un CD, un DVD, saben que es un DJ, entonces fíjense, B, aquí está D, la J, J, DJ, que es un disc jockey, quien programa la música. Oye, no se utiliza el disco, pero así se utiliza, ¿verdad? Y hay bastantes, este, cómo se llama, palabras o acrónimos o abreviaciones que se utilizan, ¿verdad? Entonces, este, cuando vemos la película de los X-Men, ¿verdad? X-Men, y así sucesivamente. Así que necesito que escriban su nombre. ¿Cómo lo van a escribir? Escríbanlo así, separado. Vaya, lo escriben así, separado. Y abajo, para que no tengan problema, escribanle la pronunciación. J-O-S-U-E. Vaya, y así no van a tener problema, ¿verdad? Vaya, entonces, ya teniendo eso, me van a decir lo siguiente. Josué, J-O-S-U-E. Sí, sencillo, leanlo, no se compliquen. Poco a poco lo van a ir, este, pues, memorizando, ¿verdad? Pónganle abajo la pronunciación, ¿verdad? Y todo eso, y no va a haber ningún problema. Yo ya lo tengo, Tichén. ¿Ya lo tiene? Era nombre y apellido, dijo, ¿verdad? Ahorita solo estamos con el nombre. Ahorita solo estamos con el nombre. Muy bien, ¿quién va ahorita? Aldo, me parece que lo tiene. Sí. Ok, Aldo, y de ahí vamos con Luis. Bueno, A-L-D-O. Sería Aldo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos ahora con Luis, si no me equivoco. Es, Luis, ese es fácil, más o menos. Es que los nombres cortos son los, los nombres largos son los que complican. Bien, vamos con Daniel, ¿verdad? Después yo. Bien, Oscar. Excelente, ¿va? No hay tanta complicación, gracias. Oscar, thank you very much. O-S-T-A-R. Bien, se dan cuenta que hay unos nombres que son más prácticos que otros, ¿verdad? Pero así nos toca. Bien, tal vez Rigoberto, Diego. Diego, Raúl. Ok. Bueno. Como a usted, si quiere este compañero. Vaya, Diego, entonces, y de ahí Rigoberto, vamos. Ok. Pues Diego, D-I-E-G-O. Excelente, good. Thank you. Rigoberto, vamos contigo. R-I-G-O-B-E-R-T-O-T-O-B-A-R. Vaya, está el apellido. Bien, Rigoberto. Y eso que tu nombre es algo extenso. Ok, thank you. Vamos a ver con Elvis, que el de Elvis también está algo práctico. Y Dimas, ¿cómo estamos en Elvis? Ahorita. Bien. E-L-B-I-S. Yes, perfect. Thank you, Elvis. Vamos con Dimas. Dimas no ha pasado, ¿verdad? Creo. Yo, Raúl, también creo. Ah, Raúl, perdón. Raúl, falta. Vamos. R-A-U-L. Raúl. Sencillo, ¿verdad? Entonces, esto sí pasa. Eso lo vamos a practicar el día de mañana. Nombre y apellido, pero vamos a tratar de memorizarlo, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Fácil. Ya vieron. No cuesta mucho, ¿verdad? Eso es algo práctico. Pero vamos a avanzar ahora con algo más. Esto, lo que salía aquí en esta conversación es lo siguiente. Le dice, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? I am Sarah Connor. Es como que digan, I am Raúl Reyes. I am Oscar. Y el apellido, ¿verdad? Que es, no sé cuál es el apellido de Ricardo, pero igual. Ahí podría ser. Y el apellido. Ah, Dera. Thank you. Luego le dice, is that Sarah? Le dice, por ejemplo, is that Oscar? Digamos que te lo dijesen con Z, vos le decís no. Y se lo decís O-S-C-A-R. Bien. Vamos a ver acá. Yo creo que tenemos un listening. Déjenme revisar. Bien. Bien. Déjenme ver acá. Vamos. Bueno, mientras preparo este audio, vamos a empezar a ver algo más. Porque siento que están captando bastante bien en los contenidos. Y hay algo más acá, pero tampoco quiero pasarme de las lecciones porque mañana hay. Hay más información que debemos trabajar. Bye. Bien. Déjenme ver. Sí. Vamos a hacer una conversación corta ahora y mañana la vamos a hacer un poco más extensa. Lo que vamos, lo que necesito es que ustedes puedan nombrar cosas, presentarse, tener conversaciones y que la vayamos extendiendo más y más. ¿Verdad? Ahorita les voy a enviar una conversación que para mí es súper importante. Considero que con este tipo de conversaciones pueden mejorar bastante. Solo déjenme ver acá. Sería... 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 Solo déjenme un segundo. Vamos a hacerlas. Vale. Esta conversación que se las acabo de enviar es la que vamos a trabajar. ya les digo, es esta si se preguntan por qué estamos viendo conversaciones así, es porque en mi opinión, y yo que pues también he tenido la oportunidad de viajar a otros países considero que estas conversaciones son de mucho uso pero se tienen que sentir naturales, ustedes no sientan que ustedes van a hablar con un extraterrestre ni nada, no, sino que tengan en cuenta algo si se equivocan y esto aquí sí quiero que me pongan atención si se equivocan, los gringos o los estadounidenses, canadienses no se van a burlar de ustedes en El Salvador cuando alguien quiere hablar inglés, aquí nos hacemos burla, aquí los salvadoreños somos cosas serias porque en el sentido de que nos da pena por eso en Estados Unidos en Canadá bueno, yo he notado que la gente ve bien que ustedes intenten hablar su idioma porque ustedes entonces se quieren sentir parte de el proyecto parte de la empresa parte de ese país entonces por eso jamás lo van a ver mal por lo menos yo nunca he visto eso los que somos fregados somos aquí los latinos los salvadoreños que a veces nos echamos zancadía pero bueno volviendo al punto quiero que traten de hacer esta conversación natural si lo van a hacer lento háganlo lento si lo van a intentar avanzar con la velocidad háganlo inténtenlo no importa ¿verdad? vamos aquí si quieren bueno con micrófono apagado practíquenlo desde ahí miren una conversación corta hi hello what's your name my name is Melvin and yours my name is Carla nice to meet you nice to meet you too excuse me what's your occupation fíjense bien excuse me what's your occupation well I am a technician and what about you esta necesita práctica what about you ya se lo voy a escribir I am a cashier le dice I am a cashier and tell me how old are you I am 21 years old and you I am 37 years old fácil miren hola hola le dice cuál es tu nombre mi nombre es Melvin y el tuyo cuando decimos en yours y el tuyo o como nosotros decimos en español y vos verdad luego my name is Carla nice to meet you nice to meet you too que le dice mi nombre es Carla gusto en conocerte gusto en conocerte también luego le dice disculpame excuse me what's your occupation cuál es tu ocupación verdad a qué te dedicas y le dice bueno 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 yo soy un técnico I am a technician and what about you y qué hay sobre ti para no hacerle esa misma pregunta le dice and what about you es como para decir y vos y le dice I am a cashier soy un cajero o soy una cajera dice and tell me how old are you este es importante y dime cuántos años tiene y le dice I am 21 years old and you tengo 21 años y vos I am 37 years old tengo 37 bien en estas a mí me gusta ponerles la pronunciación para que no tengan dificultades aquí sería what about you what about you fíjense what about you algunos dicen what about you está bien miren what about you y en esta es sería how old are you how old are you y ustedes dicen hey qué raro se ve eso como que se estuvieran jugando ahí con unos niños sí pero para que tengan una idea how old are you a mí me sirvió mucho escribir las palabras así aunque gramaticalmente son incorrectas y ustedes dicen hey teacher profe ¿por qué los gringos escriben así y pronuncian de otra manera? bueno es la naturaleza de su vocabulario ¿verdad? bien le voy a decir cuánto como cuánto dura esta conversación déjenme ver dice así hi hello what's your name my name is Melvin and yours my name is Carla nice to meet you nice to meet you too excuse me what's your occupation well I am a technician and what about you oh what about you I am a cashier and tell me tell me how old are you I am 21 years old and you I am 37 years old vaya yo lo hice en 41 segundos pueden hacerlo ustedes en un minuto no hay problema pueden hacer tomarse más o menos tiempo lo que quiero que tomen en cuenta es que dar las primeras pasos para hablarlo fluidamente siempre es buena señal preguntas porque nos vamos a práctica y después volvemos con un ejercicio para escuchar palabras en inglés es en individual siempre es en equipo de dos una pregunta dime donde dice I am tell me qué significa tell me ah vaya tell me significa cuéntame dime tell me tell me tell me aquí está ajá tell tell me significa dime dime correcto ajá cuando le dice tell me tell me dime tell me your name tell me your your favorite color dime tu color favorito lo que sea muy bien what about si otra pregunta no hay bien este nos quedan 50 minutos de clase esto va a pasar rápido ya se van a dar cuenta ya pasaron las primeras dos horas que era lo difícil ahora viene lo fácil bien recuerden what about you how old are you bien nos vamos a la práctica entonces ya les di la conversación en el grupo de whatsapp para que no tengan dificultades y las palabras en amarillo pueden cambiarlas si no las quieren cambiar está bien pero lo ideal es que lo cambien con su nombre con su ocupación con la edad de ustedes vayan acostumbrándose a hablar con su información bien vamos entonces vamos a revisar muy bien vamos a trabajar en eso recuerden siempre aceptar la solicitud para unirse y los veo en un par de minutos en un par de minutos Dimas, ¿puedes unirte? No sé, tienes dificultades, Dimas. Muy bien, excelente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 practicámonos. Vamos a ver, Raúl. No sé, ¿con usted o con...? ¿Practicaste con alguien, Raúl? Sí, con dos compañeros. Vaya, elige uno, de ahí el otro compañero ya vamos a ver un poco cómo lo armamos. Vaya. Con usted, ¿verdad? Soy el A, entonces. Ah, bien, vamos entonces. Comienzas. ¡Hi! ¡Hola! ¡Hi! ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es José, ¿y el tuyo? Mi nombre es Raúl. ¡Nice de conocerte! ¡Nice de conocerte! ¡Excuse me! ¿Qué es tu ocupación? Bueno, soy un profesor. ¿Y qué es tu? ¡I am Castillo! And tell me, ¿cómo estás? I am 36 years old. ¿Y tú? I am 35 years old. ¡Perfecto! ¡Very nice, Raúl! ¡Thank you! ¡Cool! ¿Quién más? Así pasamos un poco rápido. ¡Vamos, Dimas! Pero mi compañero, ¿está listo? Seguramente sí. Ok, hi. Ajá. Durante la conversación tuvimos problemas, creo que no se desconectó al colegio. ¿Con quién estuviste trabajando, Dimas? Trabajando con, ahorita le digo, con Oscar. Oscar. ¿Cómo estamos, Oscar? ¿Dificultades ahorita? Sí, sí, estaba, porque me, se me cortaba. Sí, a veces sucede. Muy bien, intentamos. Sí, Julio. Hola, ¿estás listo? Eh, empiezo yo, Hugo. Empiezo yo, hi. Hello. ¿Dónde está tu nombre? Mi nombre es Oscar, ¿y tú? Mi nombre es Dimas. Nice, nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me, ¿dónde está tu ocupación? ¿Dónde está tu ocupación? Very nice. Ey, ¿lo están haciendo bien? Lo están haciendo fluido, me parece muy bien. ¿Quién sigue? ¿Puedo, podemos nosotros con... Luis, vamos. Daniel. Vamos, Rigoberto y Daniel, ¿verdad? Sí, sí. Vamos. Ok, go ahead. Ok, ok, ok. Hi. Hello. What's your name? My name is Daniel. Are you... My name is Alex. Nice to meet you. Ah, perdón, perdón, perdón. Nice to meet you, Alex. Nice to meet you, too. Excuse me. What's your occupation? Well, I am a truck driver, I'm a carperson, a mason. And what about you? What about you? I am a carpenter. And tell me, how old are you? I am 33 years old. And you? I am 33 years old. Excellent. Excelente. Nice to meet you. Nice to meet you. Hey, lo están haciendo bastante bien. Ya tienen más confianza. Yo veo que ya tienen manejo de algunas palabras en inglés. Solo les falta un poquito más de pulirlas. Pero de ahí estamos súper bien. Sí. Dime. ¿Puedo practicar yo? Por favor, Diego. Vamos, please. Por favor, Diego. Porque yo todo lo practiqué como no estamos bien en Asia. Si quieres, vamos, yo te apoyo. Vamos, tú eres A y yo soy B. Hi. Hello. What's your name? My name is Josué. And yours? My name is Diego. Nice to meet you. Nice to meet you. What you're occupying? Well, I am a teacher. And what about you? I am a teacher. I am a teacher. And tell me. How are you? And tell me. How are you? I am 36 years old. And you? I am. I am 26. How are you? Yeah, you? Perfect. Very nice. Lo están haciendo muy bien. Creo que me hace falta. Vamos a ver. Elvis. Muy bien. Elvis me decían por ahí. ¿Y quién más? Luis o Aldo? Sí, Luis. Luis y yo, Aldo. Bien. Adelante. Hi. Hello. What's your name? My name is Elvis Anjul. My name is Aldo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. What's your occupation? Well, I'm a carpenter. And what about you? I am a carpenter. And tell me. How old are you? I am 24 years old. And you? I am 35 years old. Very nice. Bien, bien, bien. Si lo estamos haciendo bien, se están adaptando a la conversación. Creo que me hace falta alguien. No sé si Aldo hace falta. ¿Con quién vas, Aldo? Sí. Iba con Aldo, pero se fue con... No me acuerdo con... Ajá, sí. Bueno, sino con... Bien, adelante. Pueden hacerlo. No hay problema. Y se repite. Excelente. Hi. Hello. What's your name? My name is Luis. I am you. My name is Alcides. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. What's your occupation? Well, I'm Chiroc. I am about you. I am a truck driver. And tell me. How old are you? I am 37 years old, you know. I am 28 years old. Okay. Very nice. Thank you. Se me queda alguien. No sé si se me queda alguien. Creo que ya todos pasaron, ¿verdad? Bien. Este... Vamos a ver. En este caso, es importante tomar en cuenta que las conversaciones reales no necesariamente van a ser así. No es que ustedes le contesten, le digan, ¿qué? What's your occupation? Nadie le... Todos le van a decir, well, I am a... Puede que cambie un poquito la respuesta, pero es importante que lo que ustedes han practicado acá, eso ya lo tengan por lo menos una idea de qué decir, ¿verdad? Muy bien. Este... Continuamos con esta parte y... para llamar a alguien. Esto es importante en el sentido de cómo mencionarlo. Cuando decimos... Mister... nos referimos a Señor. Esto es bien común en otros países, ¿verdad? Entonces, el Señor, Mister, tiene que ir con el apellido, ¿verdad? Por ejemplo, Mister... González, Mister... puede ser... Miranda, y así sucesivamente. Ustedes son Mister Granados... I'm sorry. ¿Cómo le dices? ¿Sonos? Sí, todos esos. Y es Mister Reyes, Mister Mendoza, para el Señor. Y eso, grábenselo, porque siempre... You're going to have a superior or a boss. Van a tener un superior o un jefe. Alguien que... Jefe inmediato. Mister es bien común. ¿Verdad, Mister? También, si ustedes tienen confianza, pueden decirle boss. Boss significa jefe. ¿Verdad? Así que es un tanto común, ¿verdad? Decirle, hey, boss, I'm sorry. I need to tell you something. Necesito decirle algo, ¿verdad? O, boss, please come here. Por favor, ven acá, jefe. Pero, en el caso de las señoras, se dice Missis. Les voy a decir cómo se pronuncia eso. Eso es bien importante y no se vayan a equivocar. Missis significa señora. Entonces, cuando ustedes van a decir Missis Cañas, entonces acá, siempre lo que les pongan paréntesis es pronunciación. Missis. Así se pronuncia, Missis. Aunque tenga una R, ustedes dicen, teacher, pero hay una R, ¿qué pasó con esa R? No se pronuncia. Entonces, aquí es Mister. Incluso en español a veces lo decimos, hey, disculpe, Mister. ¿Verdad? Mister significa señor. Entonces, Missis significa señora. Aquí está. Cuando decimos Missis significa señorita. Por ejemplo, Missis vamos a ver, llevar. Entonces, como Miss Universo, recordemos eso siempre, ¿verdad? Miss Universo, Miss El Salvador, Miss México, Miss Canadá. Entonces, cuando decimos Miss, es señorita. Ahora, para llamar a un superior masculino, decimos Mister, ¿verdad? En el caso de ustedes, Mister Asensio, Mister Reyes, Mister Mendoza, así se le podría llamar a alguien. No necesariamente que sea jefe, pero es una manera formal. Para decirle señora, sería Missis, ¿verdad? Missis Cañas, Missis Vázquez, lo que sea. Y en el caso de Miss, ¿verdad? Es señorita. Bien. No sé si tenemos dudas con respecto a esto, ¿verdad? Eso es bastante práctico. ¿Verdad? Bien. Vamos con el resto. Vamos con esta. Miren, esa conversación es bastante corta. Pero son cosas que nosotros ya alcanzamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos, en la número uno le dice, Hi, Matthew. How are you? Hola, Matthew. ¿Cómo estás? La dos le dice, Good morning. Creo que la mayoría sabemos que Good morning significa buenos días. Mr. García, el señor García. How are you? ¿Verdad? Buenos días, señor García. ¿Cómo estás? Y le dice, I'm just fine, Alex. Thank you. Estoy bien, Alex. Thank you. Gracias. En A3 dice, Good afternoon, Brad. Buenas tardes. How are you? ¿Cómo estás? Y le dice, Not bad. Thanks. How are you? Nada más. Gracias. ¿Cómo estás tú? Luego, Good evening, Mrs. Morgan, que es, este, buenas noches, señora Morgan. Hola. Le dice, Hello, Miss Chen. Hola, señorita Chen. How are you? ¿Cómo estás? I'm okay. Thank you. Bien. Ahorita les voy a poner los saludos que ustedes, yo creo que ya los conocen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Good morning. Ya sabemos que es buenos días. Good afternoon, no afternoon. A veces, yo he escuchado mucho que dicen afternoon. Es af, como after, afternoon. Good evening, good night. ¿Cuál es la diferencia de good evening y good night? Es que se dice de seis de la tarde, perdón, de seis de la tarde a diez pm. Puede decirse más tarde, ¿verdad? pero good night es para ir a dormir. Digamos que alguien, ustedes llegan de visita a las ocho, llegan de visita a las nueve. Good evening, good evening, buenas noches. Pero cuando se dice good night significa buenas noches para ir a dormir. Cuando alguien ya se va a dormir, ¿verdad? Si alguien le dice, ustedes van llegando de visita a la noche y le dicen good night, es como que ustedes lleguen de visita y les digan dulce sueño, que descansen bien. Se escucharía raro porque ustedes van llegando y ya lo están mandando a dormir, ¿verdad? Entonces eso es importante. Good morning, good afternoon, good evening, good night. ¿Verdad? Sencillo. Eso es importante tenerlo en cuenta para no confundir. No es que ustedes van a ofender ni nada, pero es una cuestión quizás de lógica, ¿verdad? Y vamos a ver qué más tenemos acá. Solo nos quedan 25 minutos. Fácil, ¿verdad? No sé si van a copiar esto, ¿verdad? Good morning, good afternoon, good evening, good night. Pueden tomarle capturas si ustedes desean, solo que en las capturas normalmente se pierden, ¿verdad? A veces. Muy bien. Seguimos. acá con esta conversación que es fácil. Es la última conversación que vamos a tener y de ahí, pues, vemos lo último para ir terminando esta clase, ¿verdad? Cuando decimos he's over there significa él está allí. Cuando decimos over there es por allá, por allá, por allí. Eso significa over there. Entonces, ya sabemos que he significa él, y significa es o está, ¿verdad? He's over there, él está allá. Si le preguntan where is the hammer, ¿dónde está el martillo? Ah, ahí como no es persona decimos it's over there, pero igual. Tenemos acá esta conversación, pero antes necesito que veamos esto nuevamente. Ya les había explicado lo del verbo to be y aquí explica nuevamente, ¿verdad? I am, ¿verdad? Luego tenemos el you are, he is, she is, it is. Fácil. Ahora, ya que tenemos esto, podemos entenderle mejor a esta parte cuando nos dice acá I am Jennifer Miller. You are, tú estás en mi clase, ¿verdad? Ella está en nuestra clase, o sea, Jennifer está en nuestra clase, ¿verdad? Él está por allí o Steven está por ahí. It's my math book, es mi libro de matemática, it's Miller, es Miller, o sea, mi apellido es Miller. Bien, también tenemos formas de hacer preguntas, pero ya vamos a ver eso. Esta conversación la vamos a practicar en grupos de tres. Aquí podemos ver que está Jennifer y David. Entonces le dice Excuse me, are you Steven Carson? Discúlpame, ¿eres tú Steven Carson? Y le dice No, I'm not. No, no lo soy. He's over there. Él está por ahí. Le dice Oh, I'm sorry que está aquí el otro muchacho. Luego le dice Jennifer y va a donde el otro muchacho que está acá cerca del mural y le dice Steven, this is your book. Steven le dice Este es tu libro. Dice Oh, it's my math book. Oh, es mi libro de matemática. Gracias. Thanks. You are in my class, right? Estás en mi clase, ¿verdad? Yes, I am. Sí lo estoy, le dice I am Jennifer Miller. So, Jennifer Miller, it's nice to meet you. Gusto en conocerte. Luego, cuando ya se conocieron estos dos, ya se reúnen los tres y le dice Steven, Hey, David, this is Jennifer. Hey, David, dice Ella es Jennifer. Ella está en nuestra clase de matemática. Hola, Jennifer. Hola, David. Nice to meet you. Entonces, repito, excuse me. Ustedes me pueden decir, teacher, y para qué estemos practicando tanto esto. Las palabras en inglés tienen mucho que ver. Muchas de las palabras tienen que ver. Entonces, es importante aprenderse para que después tengan una idea de cómo van las palabras de los patrones de pronunciación. Excuse me. Are you Steven Carson? No, I am not. He is over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Y lo último. Hey, David, this is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Muy bien. Este, vamos a avanzar con esto. ¿Por qué? Déjenme ver, solo nos quedan 20 minutos. y debemos de ver los números. Muy bien. Los números son fáciles. Vaya, le voy a explicar esto porque van a tener una tarea parecida. Ahora, acá, vamos a elegir de las dos opciones que nos presentan, por ejemplo, acá. Miren, tenemos la primera parte. Dice David, Hello, Jennifer. How? ¿Cuál se utilizará? ¿Se utilizará is o se utilizará are? Bueno, aquí tenemos que are se utiliza. How are you? Ahora, dice verdad. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se contestará? ¿Se contestará she's or I'm fine? En este caso, vamos a contestarlo así. I am fine. Siguiente. ¿Se dirá I'm sorry o se dirá it's sorry? Vamos a preguntarle a Rigoberto. ¿Qué crees, Rigoberto? ¿Se dirá I'm sorry o it's sorry? I'm sorry. Perfecto, perfect. I'm sorry. What's your name again? ¿Cuál es tu nombre? Rigoberto, seguimos. ¿Sería he is or it's David? It's David. Gracias, David Medina. Thank you. Bueno, ahora seguimos con otra persona. Thank you, Rigoberto. That's right. Es correcto, David. You're welcome. Tenemos is or am. Vamos a preguntarle aquí a Luis. Vamos a ver, Luis. ¿Qué consideras? Sería is or am. This is Sarah Connor. Yes. This is Sarah Connor. Digamos, Luis. Sería he or he in our math class. He's or he. Yes, she is. Yes, she is because we are talking about her. Estamos hablando acerca de él. Luego, vamos acá con Daniel. Hi, Sarah. Sería I am nice to meet you o sería it's nice to meet you. Ah, exacto. Sería I am nice to meet you o it's nice to meet you. Cualquiera. I am. Casi. Aquí en este bus parece como I am, pero como aquí dice, es un gusto en conocerte. It's nice to meet you. Muy bien, sigamos. Sería muy bien, pero sí, está bien. Ajá, sí, avise, pero confunde, ¿verdad? Porque como ya dijiste, confunde, pero ahí vamos, poco a poco. Sigamos, Daniel. Hi, David. I think, hola, David. Yo creo, él le dice, yo creo que tú estás en mi clase o que yo estoy en mi clase. You are in my English class or I am in my English class. you are. Yes, you are. I think you are in my English too. OK, lo último, Daniel. All right, yes, sería I are or I am. I am. Perfect. Yes, I am. OK. Thank you. Continuamos, 19 minutos de clase. Bien, vamos con lo siguiente. Necesito que vean ahí este, eh, esta, esta conversación, complete la conversación, luego practica, bien. vamos a ver esta conversación, eh, pero vamos a utilizar esto, ¿verdad? Parte de lo que vemos acá. Es cortita, si se dan cuenta, solo cubre esto, miren. Solo cubre esto. Denle una revisada, les doy un par de segundos para que la lean y luego les pregunto qué consideran que va ahí. y luego se dan cuenta, cae mes y luego se dan cuenta. Que sea, Gracias. Muy bien, solo nos quedan 16 minutos, así que vamos a intentar avanzar con esto. A ver si tienen alguna noción acá. Tenemos, le dice, excuse me, are you Steven Carson? Discúlpeme, ¿eres Steven Carson? No. ¿Cómo contestaría David si no es Steven? No. I am no. Thank you. No, I am no. Hay que ponerle atención a eso porque las tareas vienen así. No, I am not. My name, ¿aquí hará falta? Yes. My name is David Medina. Lo dicen. No, yo no soy David. My name is David. Yo no soy Steven. My name is David. Steve. Steven, ¿qué es? Yes. Thank you. Steve is over there, what I asked, Steven. Oh, sorry, le dice. Luego, para preguntarle, ¿eres Steven Carson? ¿Qué creen que va aquí? Are you. Are you. Are you. Thank you. Are you Steven Carson? Y él sí, lo es. Y dice, yes, I am. Yes, I am. Ok. Yes, I am. Luego le dice Nicole. Hi. Para decir Nicole Johnson. Hay dos maneras de decirlo. Para presentarse. Are you. Are you. No. Podría decirle, yo soy Nicole Johnson. O my name. O mi nombre, ¿verdad? Así que, aquí se la vamos a poner. Le vamos a poner, I am. Hola, yo soy Paul Johnson. Y ahí le dice, Steven. Ah. Tú estás en mi clase de matemática, ¿verdad? Entonces, le dice, oh. ¿Cómo se dice aquí? Ah. You are. You are. Thank you. You are in my math class. Yes. Fácil, ¿verdad? Sí, yo estoy. ¿Cómo le diría? Yes. I am. I am. Muy bien. Y para irse, es un gusto en conocerte. ¿Se diría? Yes. Yes. It's nice to meet you. Gusto en conocerte. Bien. Fácil. ¿Avanzamos entonces con esto? Vaya. Si ustedes dicen, hey, teacher, pero a veces yo aquí escucho palabras y le entiendo, pero cuando habla un gringo o en las canciones yo no le entiendo. ¿Qué pasa ahí? Hay sonidos vinculados. Por ejemplo. Acá. En lugar de decir, I'm Alan, dicen, I'm Alan. En lugar de decir, you're in our class, dicen, you're in our class. En lugar de decir, she's over there, or she's over there, dicen, he's over there. Entonces, es ahí cuando se preguntan, por ejemplo, lo que les decía, what about you? Hay algunos que dicen, what about you? What about you? Entonces, como lo hacen así, vinculado, no se entiende. Y usted dice, teacher, yo no lo entiendo. Ah, porque hablan rápido, igual que nosotros. What about you? Nosotros no decimos vuelta de gato. Cuando algo da vuelta, sí, o el gato. No decimos vuelta de gato. ¿Verdad? ¿Y eso es lo que significa? No, nada que ver. Ese es un ejemplo. No, pero la palabra. El que, what about you? What about you? Que hay sobre ti, significa que hay sobre ti, que hay acerca de ti. El ejemplo de vuelta de gato, le estoy diciendo que nosotros decimos vuelta de gato, no vuelta de gato. En lugar de decir, espérame, nosotros decimos, espérame, espérame vos. O sea, lo que les quiero explicar, es que nosotros acortamos palabras y lo mismo hacen los estadounidenses. En lugar de decir, verdad que sí, no decimos verdad que sí. Decimos, va que sí. Va que sí. Ajá. Entonces, eso mismo, lo que hacemos nosotros, lo hacen los gringos. Por eso, cuando vienen, les cuesta a ellos entenderlo. No es que sea fácil, les cuesta un montón. Porque utilizamos otro tipo de palabras, ¿verdad? Entonces, igual, este, cuando preguntamos, ¿cómo te va? Nosotros no decimos más o menos. Decimos, de voladas, dos que tres, de voladitas. Entonces, viene un gringo y dice, ¿qué significa de voladas? ¿Qué es de voladitas? ¿Qué es dos que tres? Entonces, nosotros sí nos entendemos, pero ellos no. Ahora, viene un punto. Hay que, y yo siempre doy este tipo de consejos, que lo vamos a hacer el otro fin de semana. Creo que a todos les gusta la música en inglés. A todos. Hay un par de canciones. Enfóquense en el coro de las canciones, lo que más se repite. Practíquenlo. No es necesario que lo canten fuerte, pero practíquenlo. Eso les ayuda bastante a desarrollar la dicción. Dicción, no, adicción. Dicción significa el movimiento de la boca, de todo, para pronunciarlo. Porque algunos dicen, ticha, yo conozco muchas palabras, le entiendo, pero me cuesta hablarlo. Ah, es porque no lo practicamos. Solo leemos o escuchamos. Cuando ustedes pongan su celular, el Facebook, configúrenlo en inglés. Eso ayuda bastante. Porque hay varias palabras. Por ejemplo, post, publicación. Share, compartir. Tag, etiquetar. Profile, 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 es perfil. Y así ustedes se van acoplando. Ustedes que van a estar un tiempo allá, desde ya tienen que enfocarse todo en inglés. Poco a poco. Intenten ver caricaturas o películas. Pedazos de películas con subtítulos en inglés. O sea, esta es una cuestión cultural. Un idioma es parte de una cultura y ustedes deben de aprender una cultura nueva. Sé que ya tienen una buena noción y todo eso. Así que, pues, hay que darle, como dicen, hay que aventarse. Bien, vamos con los números, que eso ya es bastante fácil. Tenemos acá, para decir cero, se puede decir de dos maneras. Se puede decir cero, cero, así con cero. O se puede decir o. Luego tenemos one, two, three. No tri. Tri con zeta. Tri. Four. Five. Hay que pronunciar la B. Five. Porque uno dice five. Es five. Six. Seven. Eight. Conté al final. Nine. Ten. Bien. Entonces, vamos a hacer algo bien práctico. Miren. Name Ana Silva. Cuando uno viaja, normalmente utiliza etiquetas en las maletas y todo eso. Entonces, aquí dice Ana Silva. Work phone. A ver, ¿quién me puede ayudar con este número? Díganlo uno por uno. Two. Zero. One. Five. 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 Two. Four. Nine. One. Excelente. Thank you. Very nice. ¿Quién me ayuda con el siguiente? Nine. One. Four. Five. 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 Two. Seven. Seven. One. Four. Thank you. A ver, ¿quién me ayuda con este? Cell phone. Este es el número de teléfono. Eight. Four. Five. 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 One. Zero. Two. Three. Perfecto. Bien. Luego tenemos aquí, name. James. Leon. Vamos a ver quién me ayuda con este número de teléfono. Eight. Two. Zero. Five. 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 Eight. Eight. Nine. Three. Three. OK. Excelente. Vamos con este ahora. Six. Oh. Four. Five. 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 Two. Seven. One. Four. Very nice. Good. Y el último. Two. Five. Zero. Five. One. Zero. Two. Three. Excellent. Good. Muy bien. Ya casi para finalizar. Tenemos esto en la siguiente clase. Vamos a ver parte de eso, ¿verdad? De los números de teléfono. Los números de teléfono se pueden decir uno por uno o en pares, como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, en este, ya hablamos del, ¿cómo se llama? ¿Cómo decir? Buenos días, buenas tardes y todo eso, ¿verdad? Pero, en este caso, tenemos acá las despedidas cuando decimos, see you later, see you later, later, nos vemos después. Bye. Ustedes ya saben que cuando dicen bye o goodbye es adiós. Eso por cultura general todos lo sabemos, ¿verdad? Pero see you later es nos vemos. See you later. Goodbye. Have a nice day es tengo un buen día. Have a nice day. See you. Aquí está see you. Miren, solo que en uno dice later que es después. Nos vemos después. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Pero see you es nos vemos. Luego aquí, bye. Have a good evening. ¿Verdad? Aquí dice have a good, have a nice day. Tengo un buen día. Have a good evening. Tengo una buena noche. Thanks. Gracias. Thanks, Kim. You too. Tú también. Ya sabemos que tú significa también. Good night. Ya sabemos que good night ya es para irse a dormir. Ya cuando se despide. Mrs. Morgan. Goodbye, Miss Chen. Ahora. Lo último que quiero comentarles es voy a pasar lista ahorita. Le recuerdo lo de la plataforma. Y nos despedimos. ¿Ok? Este, necesito que lo voy anotando acá, verdad, con la lista. Solo me dicen present, o me dicen hello, good afternoon, hi. ¿Verdad? Comenzamos acá con Alcides Alexander Granado. Present, teacher. Thank you. Thank you. Thank you. Vamos con Aldo Belsaín Mendoza, me parece, ¿verdad? Fine. Okay. Thank you. Vamos con Diego Armando Zamora. Vamos con Dimas Alexander Asensio. Present, teacher. Thank you. Elías Mendoza García. Ah, teacher. Okay. Very nice. And just let me see. Tenemos a Elías, acá. Bien. Elvis Alfredo Lico. Hi, teacher. Okay. Thank you. José Daniel Parada. Present, Paul. Thank you. Josué Luis Reyes Salamanca. Present. Thank you. Oscar Ricardo Deras. Present, teacher. Okay. Raúl Alexander Reyes. Present, teacher. Okay. Rigoberto Alexander Tobar. Here, teacher. Thank you, my friend. Elías Mendoza García. No sé si, si, si. No tengo dudas con él. Pero bueno. Este, comentarle lo siguiente. Ingresen ahora a la plataforma, aunque sea por curiosidad. Cuando ingresen a la plataforma, van a tener, este, digamos, los cursos disponibles. O sea, prácticamente ahí están las, las unidades que tienen que hacer, que trabajar, ¿verdad? Recordarles que son tareas, son preguntas, solo deben de completarlas. Intenten hacerlas. Si se equivocan, oíganme bien, si se equivocan, le dan, no importa si le dan enviar. Después pueden volverla a hacer. Eso es lo bueno de esta plataforma. Oíganme bien lo que les estoy diciendo. Si se sacan una mala nota en esta plataforma, pueden hacerla tres, cuatro veces, las veces que ustedes quieran. Y van a mejorar su nota. O sea, y si ya intentaron tres, cuatro veces hacer una tarea y no le sale, me escriben en WhatsApp. Me dicen, teacher, tengo problemas con esta. Me mandó una captura o una imagen de la pregunta. Teacher, tengo problemas con esta. Teacher, de casualidad, de casualidad nos envió el link directo en el WhatsApp para meternos de uno solo. No, no. Con la plataforma es que les han enviado un correo electrónico. En ese correo, ustedes le dan clic y les redireccionan la plataforma. Cuando les redireccionan la plataforma, tienen que ingresar su correo electrónico con la clave que les dieron en el correo que recibieron de inglés corporativo. Y les va a aparecer esto. Curso. Aquí están las cinco unidades, miren. Entonces se van a la sección one, sección uno. Se van aquí, ve. It's nice to meet you. Se van acá. Entonces, cuando ustedes ingresen a la plataforma, ahí van a tener disponibles los cursos y principalmente las tareas. ¿Y cómo van a saber qué son las tareas? Pues cuando ingresen prácticamente a la plataforma, les van a aparecer estos espacios. Cuando aparezcan aquí esto, miren. Cuando les aparezca este lapicito, el lápiz de edición, aquí están las preguntas. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, como aquí dice, hello, what's your name? Hi. Ah, y ustedes ya saben que va aquí. Entonces, ingresan la palabra. Segunda pregunta. What's her name? Como estamos hablando de ella, ya sabemos qué palabra vamos a utilizar ahí, ¿verdad? Luego, what's his name? ¿Cuál es el nombre de él? Y decimos, ¿verdad? Entonces, ahí la anota. Y luego le dan aquí donde dice enviar, vaya. Y luego aquí tenemos otra, ¿verdad? Del lapicito, ¿verdad? Le dan click ahí. Y ahí le van a salir las preguntas. Ahora, también aquí donde aparece este símbolo de película. Ahí va a haber un video explicativo, ¿verdad? Va a haber un video explicativo para que ustedes, si quieren, recordatorio. Y también aquí vamos a estar subiendo, sino también en el correo les enviaron la playlist. O sea, perdón, el link de la playlist. Ustedes ingresan. Y todas estas clases que hemos tenido, yo las subo a YouTube. O sea, que ustedes, si quieren ver una parte, porque no creo que quieran ver las tres horas. Pero ven una parte donde estoy explicando ciertas estructuras gramaticales, ciertas conversaciones, cualquier cosa. Se van ahí. Se adelantan y le dan un recordatorio por si no anotaron mucho, ¿verdad? Así que, ánimo. Ya pasaron las primeras tres horas. Ya vieron que no estuvo tan mal. Vamos mañana, ¿verdad? A las nueve de la mañana, de nueve a doce. Y recuerden, solo son una, dos, tres, cuatro. Son cinco clases. Ya llevamos la primera. Nos faltan cuatro, ¿verdad? Así que, ánimo. No sé si hay preguntas, dudas. Sí, yo una pregunta. Dime. ¿Y esas tareas para cuándo serían? ¿Para la clase de mañana o...? Si quieren, pueden hacerlas. Pueden hacerlas mañana durante el día por si tienen dudas. Porque tengo que explicarles otros temas. Pueden empezarlas a hacer ahora. Pero sí, lo que piden es que ya a partir del lunes ya estén hechas, ¿verdad? Por eso se les da el fin de semana para hacerlas. No es mucho. No es mucho realmente, ¿verdad? Este, pero... Solo son preguntas. Desde el teléfono podemos, ¿verdad? Desde el teléfono las pueden hacer también. Pero ingresen a la plataforma. Eso es lo importante. Ingresen ahora porque sí tienen preguntas para mañana. Me dicen, teacher, no lo entendí esto. Teacher, ¿y cómo hacemos acá? Y yo les puedo ayudar. Les puedo apoyar. Sí, porque yo entré a la plataforma ayer y no pude entrar. Me decía que no estaban inscritos. Lo que pasa es que no estaban inscritos toda la nómina. Pero ahora sí están inscritos, ¿verdad? Así que, ánimo. Dime. El link para meterse a hacer las tareas, ahí está en el correo, ¿verdad? Es correcto. Ahí está en el correo. Es el link. Automáticamente lo deja entrar, me imagino. Sí, ustedes deben de ingresar el correo que ustedes ya han dado y escriben 1, 2, 3, 4, 5, que es la clave. Si no me equivoco, esa es la clave. Y ingresan a la plataforma. Sí, pero yo creo, bueno, yo no entro en el correo, sino que entro en el enlace que me habían dado los de corporación. También puedes entrar si tienes un enlace, si se lo dan. Ajá, sí, ahí está en el grupo. En el grupo está el enlace. Miren, ahí está el enlace. Y si no, en el grupo de WhatsApp, ahí están los nombres de los administradores. Le pueden preguntar a Gabriela de Inzafor, ahí están, ¿verdad? O piden ayuda ahí, con soporte. Ustedes digan al grupo, necesito ayuda, no puedo entrar. Y los de soporte se comunican con ustedes, ¿verdad? Ok, ok. Bien, nos vemos mañana, entonces. Descansen, ¿verdad? Intenten ingresar a la plataforma y nos vemos mañana a las 9. Buenas tardes. Bye, bye. Bye, here we go. Bye, bye. 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 Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Gracias. 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 Gracias.